El nivel de estética visual sube en este momento en el set de Bravísimo porque ha llegado un muchacho guapo, hay que decirlo con todo respeto. Lindo, lindo, sí es. Y no es que yo después de la edad me haya... No, no, no. Yo tengo mi sexualidad clara, pero hay que decir que este muchacho es bello. Se alborotan las gatitas aquí en el set, ¿no? Llegaron gatitas que no han asomado sus narices en todas las mañanas de gatitas. Miren, en Bravísimo estamos celebrando el Día Internacional del Gato, que es mañana 20 de febrero y esta no es la única fecha. También se dedica el 8 de agosto, el 29 de octubre. De hecho, el gato es el único animal que celebra su día tres veces al año. Ya no van a explicar por qué. Hoy nos acompaña Juan David Agudelo, que todos conocemos como actor, pero nos va a contar cómo creció su historia con los gatos con Gatificando. También tendremos una experta etóloga y el testimonio de algunos famosos. Pues aquí está el único y el inigualable, Juan David Agudelo. ¡Qué bonito! Muchas gracias. Muchas gracias. Estoy muy feliz de estar acá. Hace muchos años yo no vería a Bravísimo. No, sí, ¿nos tenías olvidados? Desde que estaban por allá arriba en el centro... ¿Señor? No, no, me tenían olvidados. Sí, no tenías. Porque siempre hay que pegarse un pazoncito por acá para que nos actualice todo. Sí, pero es que yo tocaba y no me abría. No solo el día de gato. Muy bien, Juan David. Diseñador industrial, actor. Tuviste historia como cuentero también en las calles. Que eso le hablaste un poco de tu mamá. Hablemos de ese proceso artístico paralelo al proceso académico. Bueno, proceso artístico. Yo desde chiquito siempre, siempre, siempre era muy histriónico, muy comunicativo, muy hablador. Y siempre me escogían para las obras de teatro, en el jardín infantil, era el payaso ping-pong, era mejor dicho. Eran todos los personajes. Entonces, mi mamá, mi mamá estudió actuación con Ronald Ayazo hace... Por favor. Hace pocas... Creo que fue compañera mía. Me imagino, no sé. Creo que fue compañera mía. Ella estuvo, ella fue una de las adoratrices de la Sinojosa, en la de Sinojosa. Ella protagonizaba un seriado que se llamaba así fue. Pero ella dejó su carrera de actuación por crearme. Entonces, bueno, yo estudié diseño industrial, pero cuando estaba terminando el colegio, yo iba al Parque de Usaquén y había cuenteros en esa época y me gustaban mucho. Y yo hablaba con ellos y me acuerdo que el maestro se llamaba Mateo, ella falleció también, y Fernando Lara, que creo que todavía sigue por ahí. Y empecé a trabajar con ellos, empezaron a entrenarme, empecé a contar cuentos y me volví cuentero en el Parque de Usaquén los domingos. Y abrí un espacio en la Javeriana también los miércoles, contaba cuentos ahí en la Facultad de Diseño. Y muchos años después, ejerciendo diseño industrial, se me dio la oportunidad de empezar a trabajar en actuación y empecé a estudiar con Alfonso Ortiz, que también ya el maestro falleció hace unos años. Y empecé mi carrera de actuación. Oye, pero muchos caminos, ¿no? Tenías muchos caminos por donde coger. Pero me gusta esto que te dijo tu papá en algún momento, una frase que has puesto en práctica en tu vida. Dice, es mejor saber un poco de todo que todo sobre algo en específico. Y te decidiste por el diseño definitivamente. Ligado. Y enfocado a este proyecto tan bacano, tan especial. No es que me haya decidido, me llegó. ¿Te fue llegando? Sí, porque yo toda la vida trabajé con muebles. Trabajé en la fase de producción, de control de calidad y en la parte también de diseño un poco. Pero resulta que yo vivía en un apartamento muy pequeño, con mi primera gata, que es Miau, que es la mayor ahorita, que ya tiene 12 años. Y vivía en un apartamento minúsculo. Y yo la veía tratando de asomarse por la ventana, parada en el comedor, en la mesita que era comedor, estudio, ayunadera, mesa. O sea, multifuncional era la mesa. Y yo decía, no, pues vamos a hacerle cosas. Y le empecé a hacer repisas. En mueblecitos. Y me di cuenta que no existía nada parecido. Y ahí fue cuando empezó la idea de Gatificando. Que Gatificando se inició como un hobby. Porque yo en esa época también trabajaba, pues, era actor de tiempo completo. Sí, con muchas series exitosas además. Muchas gracias. Entre ellas La Nueva Café. Imagínate. Varias series interesantes. ¿Gatificar es un verbo que te inventaste? No. ¿O eso ya existía? Yo lo españolicé porque todos los amantes de gatos conocen perfectamente quién es Jackson Galaxy. El gurú. Jackson Galaxy es el entrenador, el entrenador de gatos, protagonista del programa de Mi Gato Endemoniado. ¿Eh? Y él creó el verbo, Gatification. Y él acuñó el verbo, lo volvió marca y él fue el que lo inventó, que es adaptar espacios para gatos. Gatification. Yo lo volví en español, Gatificando. 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 Gatificar. Gatificar que es adaptar espacios para gatos. Pero sí, es prácticamente arte porque lo que tú haces es un manejo de los espacios que no interrumpen el del humano, sino que lo transformas para que los dos convivan felices. Sí. Es arte también porque yo trabajo solo y en mi taller, yo toda la vida quise tener una carpintería y en mi taller no tengo empleados. Yo todo lo fabrico yo. ¿Qué? Y mira las cosas tan maravillosas que... Todo lo fabrico yo. Entonces sí es un elemento artístico, pero también tiene que ver mucho con diseño de interiores porque tenemos que tener un equilibrio entre el espacio y el gusto y el diseño de la persona que vive dentro del apartamento. Porque la idea no es saturar todo y llenárselo todo, sino crear un equilibrio entre el espacio del humano y el del gato. Pero mira que muchos sueñan con cosas, con algo grande, con ser una estrella, ¿no? Él sueñaba con ser carpintero. Eso sí me acaba de sorprender. No, ese diseño en un nivel... No, pero si una carpintería de hoy... Tienes razón. Yo soy un carpintero. Es un carpintero. Es un carpintero. Punto. Es un carpintero. Yo le veo mucha más tecnología a esto realmente. Un carpintero en los tiempos de hoy. Un diseño, claro. Pero es de fondo un carpintero. Tenemos una especialista que la bautizó Juan David, Jenny Vizcat. Es que ella es la Vizcat. La Vizcat. Ella es la Vizcat. Es la Vizcat. Laadura de los gatos. Jenny, bienvenida, bravísimo. ¿Y cómo es ese protocolo de socialización cuando llega un gato a casa, un nuevo gato? ¿Cuál es ese ABC, Jenny? Bienvenida. El protocolo de socialización es la clave para que dos o más gatos tengan una excelente relación y una muy buena convivencia. ¿Qué pasa? Que hay que hacerlo progresivamente porque la forma de ayudarlos a conocerse y aceptarse es menos estresante y menos impactante. Cuatro fases. Así, a resumen. Primera, gatito nuevo al lugar seguro. Donde se adapte, se tranquilice con sus recursos. No hay contacto. Después, intercambio de olores. Lo hacemos por medio de intercambio con una media, una mantita y que gatito nuevo pueda explorar el resto de la casa y gatito residente pueda entrar al lugar seguro a oler todo lo de gatito nuevo. Después, hacemos presentaciones, sesiones, donde les ayudamos a conocerse, a comunicarse con un medio de protección que puede ser un guacal o una malla. Que se tengan que decir lo que se tengan que decir con protección. No queremos peleas ni conflictos. Y después, cuando veamos que hay, digamos, disminuyen reacciones defensivas, aumentan reacciones amistosas. Ahí empezamos a hacer ya encuentros directos, supervisados, para ayudarles a que también ellos construyan su relación. Claro, ¿de qué depende? De ellos. Y, por supuesto, en gran parte de cómo el humano interviene. Oye. Qué vena tan clara, ¿eh? Efectivamente. Tiene cara de gata. Ella es muy buena, ella es muy buena en lo que hace, es etóloga y se ha dedicado exclusivamente al comportamiento felino. Y yo la recomiendo a cualquier persona que tenga problemas de comportamiento, la Vizcat. ¿Y a ti cómo te fue con la llegada de Pelusa? Porque ya tenías a Meau, pero después en el 2014 llega un intruso. Fue un error de principiante, porque primero que todo, las sociedades pelinas son matriarcales. Yo debía haber traído un gatito, pero yo dije, voy a traer otra gata, de una vez. Y yo la metí al apartamento. ¿Entre gatas? Ustedes arréglense. ¡No! ¡Ay, soluciones! No intenten esto en casa. Y claro, Meau pasó muchos años conmigo sola. Meau ya tenía dos, tres años conmigo sola. Y yo metí a Pelusa. Nunca se llevaron bien. Hoy en día, Meau no se lleva bien con ninguno de los otros cuatro, porque Pelusa ya falleció. Hace unos años, me tocó dormirla porque se enfermó muy gravemente. Y bueno, se defendieron. Ahora, ahí se le eran fotos donde yo tenía todo gatificado. Y claro, pues una gata arriba, la otra gata abajo. ¿Qué es importante? Poder compartir el mismo espacio, pero pues no revueltos. Pero sí se cometieron errores. Sí, claro, yo no sabía nada. Yo no sabía todos estos pasos que dijo Jenny. Hola, mira. Resuelvan. Les presento. Friéguense. Hagan. ¿Cómo le habrá pasado a otro famoso? ¿Sabes quién es el dueño de Irene y de Abril? Por favor. Imagínate. Iván Lalinde. Iván Lalinde. ¿Cómo habrá sorteado él la llegada también de una intrusa? Porque una dinámica de juntarlas. Vamos a ver cómo le fue. Ivancito, ¿cómo te fue cuando tenías a Irene y llegó a Abril? Háblanos de esa experiencia, Iván. Bienvenido. ¿Cómo vas? Bueno, ¿qué les cuento? Irene y Abril. Irene llegó primero. Irene llegó como en 2011. Una gatita blanca, pura, hermosa, sorda. Me di cuenta que era sorda apenas llegó a la casa, porque los gatos albinos tienen la tendencia a ser sordos. Cuando llega Abril, cinco años después o seis años después, eso fue una batalla impresionante. Porque Irene, por su condición física de sordera, pues es una gata muy independiente. Nadie se puede meter en su mundo. Y llega Abril a jugarle y a invadirle todos sus espacios. Esto fue Troya. Entonces fue un proceso de adaptación muy complicado, pero ya uno a la final dice, ya no se van a matar, ya se aman. Y hoy en día son ni contigo ni sin ti. Se aman, pero no se soportan. Es puro amor como hermanos. Entonces, esa es la llegada de Abrilita a la casa. Un proceso de adaptación complicado. Se siguieron todas las indicaciones que nos dio Jackson Galaxy, que es el gurú de los gatos en el mundo y de nuestras bioenergéticas, terapeutas, veterinarias, etc. Pero llega un punto en que uno dice, hágale, lo que sea. Mátense. Nadie me traté. Sí, sí. Llega un momento en que no puedes hacer nada, porque cuando dos gatos conviven, es como cuando vives con un roommate. Tú, hombre, tienes la delicadeza de poder desayunar juntos y ya, pero pues cada uno por su lado, si tienen gustos totalmente distintos, ¿vale? Entonces, pues tienes que respetar eso y los gatos tienen que haber una socialización mínima de no matarse, pero no significa que tengan que amarse, tengan que lamerse. No es obligación, ¿eh? Y cuando empiezan a ocurrir problemas de comportamiento, por ejemplo, porque ellos son muy territoriales, a través de sus feromonas van marcando. Cuando empiezan a tener comportamientos extraños, ya no orinan en el arenero, sino empiezan a orinar en el sofá, en la cama del dueño. Pero, ¿qué se hace? Porque, ¿cómo se modifica? ¿O hay que acudir a la experta? Es que, ya sabiendo que los animales, que los gatos son animales territoriales, a ver, mientras que el perro, mientras que la estabilidad emocional del perro depende del humano, porque está buscando la aprobación de su líder, la estabilidad emocional del gato depende de su territorio. Entonces, entre más territorio se tenga para decir, esto es mío, yo tengo todo esto y estoy calmado, mejor. Los recursos. Tiene que haber buena cantidad de puntos de agua, de comida, de arenas. Entre más recursos haya, mejor. El gato, ¿por qué orina fuera de la arenera? Primero que todo, hay que descartar problemas médicos, después problemas de arenero, pero en últimos, es problemas de comportamiento. Y esto es porque no hay lugar suficiente en el espacio y dice, ¿qué hago para decir que esto es mío? Lo orino. Entonces, para evitar eso, territorio, territorio, territorio. Oye, la Vizcat tiene la respuesta. ¿Qué hacer? ¿Qué hacer? ¿Por qué es la experta? ¿Qué hacemos? El camino se toma. Vizcat, cuando el gato empieza a orinar por todo lado, por favor. Ese es uno de los principales motivos de mi consulta, mi gato orina todo. Bueno, acá hay un gran mensaje de nuestro gato para nosotros y eso está pasando. Y es, no me siento bien, algo me pasa, necesito ayuda. Y hay que identificar el cómo lo hace, porque la causa y el mensaje es diferente. Si lo hace sentado o lo hace parado. Cuando lo hacen sentado sobre superficies horizontales y normalmente tejido blando, suele ser porque hay dolor, hay dolor o molestia en el tracto urinario por cristales en la orina o, por ejemplo, cistitis, infección urinaria. O también lo hacen cuando llevan somatizando mucho estrés por tiempo prolongado. Entonces, revisión en el bed, examen de orina y ayudarle encontrando esa causa de estrés. Y por otro lado, si lo hacen parados, cuando su colita elevada expulsan orina, esto es marcaje territorial. Y acá el mensaje es, no me siento seguro en mi territorio, por lo tanto, me veo en la necesidad de marcarlo con mi orina. Y puede ser por gatos del exterior que se aproximan, conflictos con los gatos con los que convive o, por ejemplo, hacinamiento de gatos. Hay que también detectar la causa y poderles ayudar. Ay, Juan David, es un todo un tema, ¿no? También. Es más de raco. Es mucho tema para un solo domingo. Juan David, pero... Sí, nos vemos en ocho días. Ah, el próximo día del gato. Sí, tenemos tres por sus unidades, tres chances. Tenemos tres al año. Juan David, mira, todo se hace para que ellos estén contentos, se les tienen sus juegos, se les tienen las herramientas, los gimnasios, para que ellos estén felices. Pero ellos también hacen mucho por sus amos. No solo dar compañía, sino que brindan y llenan otros espacios también dentro de su cuidador. Los gatos... ¿A ti qué te dejan? ¿Qué te dejan los tuyos? Es que la gente dice que los gatos son animales independientes. Yo no diría que son independientes como tal. Son más fáciles de mantener porque no tienes que estar sacándolos. Por ejemplo, me encanta que tapen su popó y su pipí. Eso me parece una ventaja increíble. Pero por lo menos los míos se la pasan encima mío. Yo voy al baño, están conmigo en el baño, todos duermen en la cama encima mío, tienen que estar pegados a uno. Y los gatos ya crean un vínculo emocional muy importante con los humanos. Y eso se vio mucho en pandemia. En pandemia la gente, estando con sus gatos las 24 horas, se daba cuenta. Mira, ahí hay un video de cómo es dormir con cuatro gatos. Somos Diana y yo durmiendo con los gatos. Entonces, en pandemia el vínculo emocional fue muy grande y cuando la gente volvió al trabajo hubo ansiedad por separación. Cosas maravillosas que me parecen que te enseñan los gatos, no solamente el respeto por un ser vivo, por una mascota, sino algo que no te enseñan los perros y es aceptar las cosas como son. Porque tú al perro lo llamas y viene. Tú al perro le dices haga y el perro hace. El gato no. El gato es cuando el gato quiera. Entrado a su parecer. Entonces, claro, aprendes a que las cosas no son cuando tú quieras. Las cosas son como el gato quiera. Y tienes que empezar a respetar no solamente límites, sino espacios y conductas. Porque, por ejemplo, el gato, cuando tú empiezas a consentirlo, y yo quiero considerarme gato y te pasas de consentimiento, el gato empieza a mover la cola diciéndote, estoy mamado, por favor, no me toques más, no me acrises más, y te puede llegar a morder. Y es ansiedad. Oye, como las parejas, hay que aprender mucho los gatos. Claro, igual que las personas, oye, hay gatos que les encanta que los carguen, que los abracen, hay gatos que no, que me saludan de la mano y de lejitos. Igual que hay gente que le encanta que la bisuquien, que la abracen, hay gente que no. ¿O hay momentos? Dios mío, pero además se habla, se habla, bueno, ya vamos con un tema que tengo aquí, ojalá no se me olvide, porque hay un tema interesante que quiero plantearle a Juan, por lo pronto, Ivancito Lalinde, ¿qué enseñanzas te han dejado Irene y Abril en todo este proceso? Las grandes enseñanzas que le dejan a uno de los gatos en la casa es que los gatos o los animales en general son inteligentes, ellos viven el ahora, que es la lucha nuestra como humanos, nosotros vivimos pensando en el pasado o en el futuro. Nos da ansiedad del futuro y nos da estrés y depresión del pasado. Entonces, ese es un tema muy complejo y ellos nos lo muestran, ellos viven al día, ellos viven lo que tienen que vivir, lo que están viviendo y punto. Es una belleza, una ternura, una nobleza, una lealtad impresionante. Eso es lo que yo aprendo de Irene y Abril todos los días, que son, además, las rutinas, esa simpleza de la vida, eso es lo que yo quiero. Yo los veo y digo, ¡ah! Son unos genios. Genios y maestros. La simpleza de la vida. Lo que acabo de decir, Iván, es fundamental, los gatos viven el ahora, el momento, y uno está ansioso por el pasado y estresado por el futuro, y dejas de vivir el ahorita. Eso me encantó, Iván, eso de los gatos, el presente es una enseñanza divina. Sí, maestros y sabios y además sanadores, porque tienen muchas, pues se dice que absorben las malas energías, que cuando llegues a una visita y el gato se te suba, déjalo. Yo creo que sí. Limpian como que tu espacio. Yo creo que sí, yo creo que, a ver, los gatos ronronean, ¿vale? ¿Conocen el término ronronear? Sí, sí, sí. Prende el motor. Se dice que el ronroneo tiene muchas causas, hay veces que es porque están felices, también hay estudios que han comprobado que el ronroneo tiene una frecuencia específica que hace que regenere los tejidos más rápidamente, y también esa frecuencia baja las pulsaciones y baja la, cuando tú tienes la tensión, la tensión alta en los humanos. Entonces, cuando estás ansioso, cuando estás estresado, el ronroneo de los gatos puede calmarte y puede ayudarte a aliviar ese estrés. No, me dieron ganas de tener un gatico. Sí, sí, sí. Adótan, por favor. Oye, pues deja un mensaje justamente a todos los colombianos que están pensando entre un perro, un gato, por dónde se deciden, ¿qué consejo les darías? Lo principal que yo les digo es, piensen muy bien por qué quieren un gato en su vida. Por favor, no regalen gatos de Navidad, no regalen gatos a los niños porque sí, porque quieren desentenderse. Tienen que educar primero a la familia y tener muy claro que un gato es una responsabilidad para toda la vida porque la vida, la expectativa de vida de un gato son 20 años, 22 años, primero que todo. Ahora, si tienen la oportunidad de salvar un gato o un perrito adoptándolo, háganlo. Miles, millones de gatos buscando hogar y no solamente bebés. También tiene muchas ventajas adoptar gatos adultos porque ya vienen aprendidos de, ya saben utilizar su arenera, saben utilizar sus rascadores y tienen un nivel de agradecimiento increíble. También dense la oportunidad de adoptar un gato adulto. Me encanta. Redes sociales de Catificando, por favor, agendemos a la familia. Tú eres un gatúbelo. Además los tatuados en todo el cuerpo. Catman. Claro, yo siempre quise hacer un tatuaje de mis gatos porque me decían, ¿tienes gatos? Y yo les decía, sí, así. Todos lados. Entonces, en vez de sacar las fotos, tenemos a Miau, a Ruso, a Julio y después llegó Don Pío. Qué belleza de tatuaje. Es este negro, este negro hermoso. ¿Lo de sociales de Catificando? Entonces, nos encuentran como Catificando oficial en Instagram. Visiten la página web, gatificando.com. Ahí encuentran toda la información de nuestros productos, de nuestros servicios, porque se hemos guardería a domicilio para que los gatos no tengan que salir de la casa. Tenemos, vendemos snacks, galleticas, juguetes y obviamente ahí conocen todo el mundo de gatificar. Extrañamos en las pantallas, Juan David. Sabemos que eres un apasionado por los gatos, pero queremos verte actuando. Es que sí, es que... Porque has desarrollado mucho personal. Gracias por ese conocimiento, por compartirlo con nosotros, de verdad, que es holístico lo que tienes tú en el manejo de estos meninos. ¡Ay, pocillito! ¡El regalito y el bravísimo para ti! ¡Ay, con mi hijita y el bravísimo para Juan David Agudelo! Toda la gente que tiene gatos, ustedes saben para qué va esto, ¿no? Para los gatos. Esto es para los gaticos. Sí. Esto es para que se arrunchen.